Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Abela y la Costanera. El Intendente Municipal se refirió al avance del proyecto y señaló que para el 2020 ya no podrán circular camiones por el sector. Confirmó además que desde la provincia garantizaron los fondos para comenzar a desarrollar los trabajos, pero antes deberá reorganizarse el tránsito pesado en el lugar. Esto significa, por un lado, comienzo de obras, los plazos los estamos viendo para que no pasen mal los camiones, pero de seguir pasando tendré que salir por la ruta 6. Bomberos hicieron sonar las sirenas contra el desfinanciamiento. El pasado domingo, los voluntarios de Campana y de gran parte del país se sumaron a la medida para visibilizar la crítica situación que atraviesan los bomberos a nivel nacional, debido a una deuda que el Gobierno Nacional aún mantiene por el año 2017 y un recorte de casi el 40% de sus aportes. Si bien hasta la estabilidad están pagando algo muy pequeño, que es un decreto del decreto 11-12 de Scioli, lo están pagando con eso, pero bueno, la nueva ley ya estaba, la tenían que haber refrendado y también no las tienen ahí para pagarnos. Un muerto y tres heridos en una pelea de reclusos en la cárcel local. El hecho ocurrió durante el fin de semana en el pabellón 3 de la unidad penitenciaria. El informe de Nicolás Maceto. Si bien no hubo un comunicado oficial, la persona que habría perdido la vida sería Pablo Brase. Nuevas capacitaciones para organizaciones civiles comienzan este sábado y serán dictadas en el Instituto Superior Armonía en alianza con el municipio. Buscarán brindar conocimientos de gestión y administración para que las entidades no gubernamentales puedan llevar adelante su desarrollo de manera efectiva. El esfuerzo es de varias organizaciones que en equipo trabajamos para que realmente no tenga ningún costo no arancelado para los vecinos de Campana que trabajan por nuestra sociedad. Este año se decidió junto al Colegio Armonía, que está también en la organización y es parte de este trabajo en conjunto, junto a Acción y la Municipalidad de Campana, apostar y poder atraer más oradores y la verdad estamos muy conformes. Arrancó la Colonia Municipal de Invierno. Hasta el 27 de julio se extenderá la propuesta gratuita del municipio en el Club Ciudad de Campana. La iniciativa está destinada a adultos mayores y jóvenes con discapacidad, quienes disfrutan de actividades deportivas y recreativas, como también jornadas especiales con zumba, tenis y ajedrez, entre otros. Esto es una continuidad de lo que se hace todo el año, lleva mucha planificación, mucho armado esto y bueno, yo la verdad estoy orgulloso del equipo que me toca liderar. Vuelven a pedir por la carrera de Miguel. El concejal de la Unión Vecinal Más Campana, Carlos Gómez, pidió por la realización del evento deportivo que tiene lugar en varios puntos del país y recuerda al atleta y poeta Miguel Sánchez, desaparecido en la última dictadura militar. Si bien la ordenanza se aprobó en 2013, hasta el momento nunca fue implementada. Lo que estamos pidiendo, más que nada, es que se lleve a cabo esa ordenanza que nunca se ha llevado a cabo en nuestra ciudad, más que nada para no perder la memoria y que la gente de Campana tenga presente siempre que hubo desaparecidos en nuestro país. Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!